Ha dicho el Señor Jesucristo y este hogar, esta vereda hoy es testigo de una vez más que hemos presentado al Salvador del mundo no nos hemos predicado a nosotros mismos sino que hemos presentado al autor de la vida y de la palabra al único que puede salvar y perdonar pecados que es Jesucristo el Señor recordamos a todos los oyentes que somos parte de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia que predicamos a la luz de la Biblia que nos reunimos en el barrio de Rosal en la manzana a casa 1 allí nos reunimos los días martes, los jueves y los sábados a partir de las 7 de la noche el día domingo a las 9 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía nos reunimos hombres, mujeres y niños redimidos por la sangre de Jesús nos reunimos a adorar, a exaltar, a engrandecer el nombre de nuestro Dios y por eso la invitación es para usted estimable amigo busque al Señor mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano porque hoy es la oportunidad para que usted le abra su corazón al Señor y lo invite a entrar y lo reconozca a Él como el único y suficiente Salvador así que en esta noche que el Señor Jesucristo les bendiga a todos vamos a hacer una oración por todas las personas que escucharon que seguramente no los alcanzamos a ver pero yo sé que están ahí atentos a la predicación así que en esta noche vamos a rogar al Señor de los cielos para que obre un milagro en su vida porque yo soy testigo también de que a través del megáfono a través del altoparlante muchas personas hemos llegado al conocimiento de esta verdad aunque algunos muchos dicen no eso no surca efecto pero yo quiero decirle que sí Señor es verdad porque muchas personas a la distancia ahora en nuestras congregaciones dicen testifican yo escuché el Evangelio a través de un altoparlante y el Señor tocó mi corazón y ahora soy testigo del poder de Dios así que en esta noche invito a los hermanos para que hagamos una oración para esta familia la familia de nuestro hermano Arnovio para los que habitan este hogar y también para los oyentes que están alrededor en el nombre del Señor Jesucristo oremos hermanos Señor Jesús en esta noche te damos la gloria la honra y la alabanza te damos gracias por esta oportunidad que nos brindaste en esta noche de poder venir una vez más a dar testimonio de tu palabra de tu grandeza de tu misericordia Señor y colocamos en tu presencia Señor el hogar de mi hermano Arnovio de su familia de todos los que habéis